Los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el año que viene también son viajeros. Para aquellos que se dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son un viaje. Y su casa misma es un viaje. Así comienza Senda de Oku en un diario de viaje que escribió el poeta japonés Masuo Baso, que vivió a mediados del siglo XVII, el cual hizo un viaje de varios miles de kilómetros durante cinco meses en un recorrido tanto interior como geográfico. Yo os recomiendo que acerquéis a culturas aparentemente tan difíciles o tan lejanas como en la japonesa, pero veréis con sorpresa que tiene muchas similitudes con nosotros. El libro es este. Es relativamente fácil de encontrar. Y nada más. Soy Felipe Sérvulo y os deseo un feliz San Jordi Virtual en espera del Real que va a ser apoteósico. Que tengáis un día estupendo.